El rey Juan Carlos siempre sospechó de Leticia, esto aconsejó a Felipe que hiciera con la infanta Sofía. Desde que Jaime del Burgo reveló detalles íntimos de la reina Leticia, su vida privada no ha tenido descanso y todos los medios de comunicación se han enfocado en ella. Incluso, muchos han pensado que el rey Juan Carlos tenía razón de no tenerle buen aprecio cuando la conoció por primera vez. La reina Leticia desde el principio siempre enfrentó críticas y desaprobación por parte del emérito y la de reina Sofía, quienes no vieron con buenos ojos la elección de su hijo, el rey Felipe, de casarse con una plebeya divorciada y nieta de un taxista. En más de una ocasión, los padres de Felipe VI, expresaron su descontento con la elección de su hijo de una esposa que no cumplía con los estándares tradicionales de la realeza. Por lo que los eméritos hicieron todo lo posible para separarlos, haciéndole la vida insoportable al enfrentar a Leticia al ridículo y al desprecio constantes de ellos. Aunque el rey Juan Carlos y la reina Sofía hicieron lo imposible, Felipe estaba tan enamorada de Leticia que hasta amenazó con renunciar al trono si no respetaba su elección, por lo que los eméritos tuvieron que ceder y aún así nunca confiaron plenamente en la ex periodista. Ahora, a raíz del escándalo que ha provocado una selfie de Leticia embarazo y con un supuesto mensaje de su ex cuñado, el rey Juan Carlos revive el momento cuando aconsejó a su hijo que se sometiera a pruebas de paternidad, sugiriendo que la menor de sus hijas, la infanta Sofía podría no ser su hija biológica. Aunque la semejanza de la princesa Leonor con los borbones es evidente, la Benjamina no comparte rasgos físicos notables con ninguno de sus padres, de hecho, hasta podremos notar la gran diferencia en cuanto al trato que les da el rey Felipe a Leonor y Sofía. Un vídeo de cuando Sofía era una niña, recibe un rechazo de su padre cuando intentó darle un beso, mientras que con Leonor recibió ese beso con ternura. Sin embargo, son sólo suposiciones de los medios de comunicación por las supuestas declaraciones de Jaime contra Leticia, pero que han revivido las sospechas del padre de Felipe sobre la integridad de la consorte, quien siempre cuestionó la honestidad de la ex periodista.